Tuvieron que pasar 3 horas y 25 minutos desde que certificaron su muerte en este hospital de Cali en Colombia para darse cuenta de que seguía viva. Noelia Serna, enferma de esclerosis múltiple y fallecida según los médicos tras un segundo paro cardíaco No tenía asistencia ventilatoria por sí misma, se declara fallecida. Resucitaba cuando estaba a punto de ser embalsamada por este forense. Una incisión de 5 centímetros con un bisturí la despertaba de la muerte. Me pongo a mirar todo el cuerpo, veo que lo estamos moviendo la barriga, le pongo la mano aquí, me tira aire de respiración entonces ya le digo al compañero, no, va para el seguro de nuevo porque está vivo. El milagro sorprendía a sus familiares y a los propios médicos. De momento no hay explicación científica para una vuelta a la vida que eso sí puede dejarle secuelas neurológicas importantes.